Se están gestionando los recursos necesarios ante las oficinas centrales para la reconstrucción del puente peatonal que se encuentra en la avenida que conduce a Margaritas Jesús María. Si bien los responsables pagaron los daños causados a las vías de comunicación ante la Tesorería Federal, se estima un costo aproximado de 3 millones de pesos y se espera que se termine la ejecución de la obra el próximo año. Asimismo, mencionó que no quedará ninguna obra pendiente al término de la administración, pues las que se tienen proyectadas se están ejecutando en tiempo y forma. Para este 2018 se aprobó un recurso de 393 millones de pesos del presupuesto de egresos de la Federación. Lo que se está ejecutando actualmente es lo que está presupuestado y autorizado por el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio del 2018. O sea, no hay obras pendientes, hay una subsecuencia en cuestión de trámites para obtener un registro de antihacienda para que estas obras puedan estar llevándose en ejecución y puedan ser autorizadas. Con imágenes de César Guzmán para Informativo, Ilse Dantan.